del Instituto Estatal de Educación Pública de Guadalajara. Gracias por honrarnos con su asistencia en esta escuela. Saludo a nuestro amigo licenciado Ivana, siempre un honor coincidir con usted. Maestra Tania, amiga y colaboradora siempre de las escuelas secundarias, bienvenida a casa. Maestra Tania, profesora Silvia López Hernández, profesor de Educación y gente ingresada de nuestra casa de estudios. Maestro primario, Alfredo García García, siempre nuestro líder en la supervisión escolar. Licenciado Pedro Agudero, delegados educativos. Señorita Alicia y Alexandra Lina de nuestro plantel, padres de familia, alumnos aquí presentes, respetables amigos de los medios de comunicación. Como en el año 1937, este hermoso pion de la mixteca, lleno de alegría y con esa generosidad que le caracteriza, recibía en aquel entonces a su hijo pródigo, el general Lázaro Cárdenas del Río, para confiarle su necesidad de crear una institución educativa que abriría sus puertas en ese año, hoy que las autoridades cifran la esperanza de vida en las generaciones presentes, con tareas que más que conmemoraciones marcan el rumbo y compromiso a la preservación de sus recursos y la vida misma. La escuela no puede mantenerse ajena ni circunscribirse al caser áurico. El llamado y la acción se extienden a cada alumno, a su hogar y a su entorno. Y hoy los saluda esta comunidad de amigos, donde el compromiso de cada trabajador se pone de manifiesto día con día, donde los padres y los alumnos caminan con nosotros y la comunidad se une a las iniciativas relevantes. Faltaría tiempo para relatar los logros alcanzados por este colectivo. Solo permítanme decirles que hay un común denominador entre todos los trabajadores. El esfuerzo, el compromiso y la pasión por formar generaciones de esperanza, comprometidos con su entorno y su futuro. Sabedores, que en estas aulas se borgan hombres y mujeres de bien que aprenden para servir e incidir en su comunidad. Es un gusto enorme recibirnos en nuestra hermosa perla de la Mixteca, que hoy abre sus brazos para expresar su alegría. Y esta escuela, de gran historia, se siente honrada con esta distinción que le conceden con su visita. Reciban, a nombre de los padres de familia, alumnos y trabajadores de la educación, nuestra consideración distinguida. Sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias. La señora López Hernández, regidora de educación del Honorable Ayuntamiento de Nueva Ciudad del Tateco. Gracias. Saludo, con mucho aprecio, al licenciado Ernesto López Montero, encargado del despacho del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Por supuesto, también a la contadora pública, María del Socorro Pérez García, encargada del despacho de la Semarnat en el Estado de Oaxaca. Buenos días a todos los presentes, con el permiso de ustedes y de la Mesa de Presidio. Primero que nada, por parte del municipio de la heroica ciudad de Tlaxiaco, brindarles la cordial bienvenida a todas y a todos, y en particular a las instituciones que el día de hoy nos honran con su presencia en nuestra localidad. Quiero agradecer y reconocer al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca por su visita y atención en esta ocasión con nuestra Escuela Secundaria General Leyes de Reforma. Ante ello, licenciado Ernesto López Montero, me permito hacerle su conocimiento el contexto general y organizativo en el que se encuentran nuestras instituciones educativas en el municipio. El municipio de Tlaxiaco cuenta con 138 escuelas de los 11 niveles educativos. Asimismo, cuenta con 16 escuelas que funcionan como extensión para facilitar la educación de las familias tlaxaqueñas. Cabe mencionar que varias de ellas están trabajando el proceso de reconocimiento. De manera muy respetuosa y a nombre de todos ellos, solicitamos ante usted, licenciado Ernesto López Montero, su atención para agilizar el trámite de autorización de claves a las escuelas que le han estado solicitando, siendo una necesidad y fundamentalmente el derecho a la educación pública de nuestras niñas, niños y jóvenes. Hacerle su conocimiento también, que hasta el día de hoy, el 98% de nuestras escuelas, de manera responsable y consensuada, han retornado a clases de forma semipresencial y gradual, en el que asumiendo la corresponsabilidad con todos los agentes involucrados, se realizaron diversas reuniones de trabajo por niveles educativos y en plenaria con autoridades educativas y autoridades municipales para construir y aprobar el protocolo de salud y seguridad para el regreso a clases. Asimismo, y como parte del protocolo de salud, por parte del municipio y a través de la Refriguría de Educación, Cultura y Deporte, se ha priorizado la atención en la entrega de insumos de salud a todos los servicios educativos sin distinción y se continúa con el recorrido a las escuelas para llevar a cabo el servicio de sanitización con el termo nebulizador. Esto con la finalidad de garantizar la salud de nuestras niñas, niños y jóvenes. Cabe hacer mención que las escuelas cuentan con aún múltiples necesidades básicas, el cual les solicitamos amablemente, las considere y puedan ser atendidas. Llevamos el tema de pintura para las aulas de nuestras escuelas por el deterioro que en su mayoría presenta. Equipamiento como mobiliario, bandas de guerra, equipos de sonido, equipos de cómputo. Esto es fundamental ante las clases con la metodología de clase invertida por la pandemia. Solicitar también su intervención para llevar a cabo la construcción o reconstrucción, según sea el caso, de algunas aulas que se encuentran en malas condiciones, entre otras necesidades. Licenciado Ernesto López Montero, no dudamos de su gran corazón e interés, compromiso, para atender nuestras escuelas y nuestros agradecimientos de manera anticipada. Por otra parte, quiero agradecer la invitación que me hace en el día de hoy este colectivo escolar que encabeza el maestro Armando Cruz Cortés, comprometido con el conocimiento local y su entorno con la naturaleza. La fecha que conmemoramos hoy es de suma importancia para la vida de la humanidad. Por eso, mis congratulaciones para estar presente en este evento y que me permitan intervenir con unas pequeñas palabras como regidora de educación y maestra. Por lo que les comparto la siguiente frase que considero es oportuna para el evento en el que nos encontramos. Hoy quiero reconocer esta labor importante que realizan ustedes, maestras y maestros, madres y padres de familia, para resaltar la importancia a todos y a cada uno de los alumnos y alumnas sobre toda la actividad o el orden que tienen las abejas en el universo, labor importante que estas desempeñan y que permite darle el equilibrio a la naturaleza. Hoy se conmemora un aniversario de los seres polinizadores cuya labor permite que las plantas estén polinizadas y estas embellezcan los ecosistemas y cumplan sus diversas funciones. La naturaleza es sabia. Por eso la importancia de este estudio, de observarla, pero sobre todo de respetarla y protegerla. Hoy más que nunca, la naturaleza nos va dejando mensajes, no solo por el calentamiento global y los desastres naturales, o como bien lo acabamos de vivir en el caso de esta pandemia. No dudemos que todo esto es consecuencia de la depredación que como humanos hacemos de los recursos naturales, sin importar cuáles serían los efectos que ya vivimos y que por cierto son catastróficas. Es aquí donde corre importancia este magno evento, ya que ayuda a concientizar a la población en general sobre por qué debemos cuidar y respetar a estos seres polinizantes y a tomar decisiones conscientes de que esta labor debe ser protegida ante cualquier necesidad que tengamos como personas. Por eso, hoy los quiero llamar protectores de la naturaleza y la vida. Eso significa para mí, todos ustedes, al convocarnos a este evento. Muchas felicidades. Precisamente, esa es la importancia del día de hoy y la importancia de esta actividad educativa. Maestras y maestros, madres y padres de familia, alumnos y alumnas, los invito a seguir realizando actividades como estas, a seguir consolidando el proyecto educativo que como colectivo tiene en su escuela, de la cual, sin duda, surgió este evento. No es cosa menor para nuestro municipio. Que hoy nuestros alumnos y alumnas sepan la importancia de los seres polinizantes en la naturaleza. Esta actividad permite que los ecosistemas den frutos y flores, las cuales no solo sirven para el buen vivir, sino incluso para que la cadena alimenticia continúe su ciclo. Alumnas y alumnos, los invito para que en sus vidas sigan con esa labor, ya que ustedes son quienes, por decirlo así, polinizan nuestras escuelas, canchas deportivas, plazas públicas y nuestras vidas. De corazón, le doy un caluroso abrazo y hoy, esto más que nunca, con ustedes. Cuenten con su amiga y maestra Arcelia López Hernández, para continuar con los proyectos educativos, que en breve tiempo los invitaré a compartir con el pueblo de Tlaxiaco estos grandes conocimientos que hoy están construyendo de la mano de sus maestras y maestros. No me queda decir más que gracias. Muchas gracias por compartirnos estos conocimientos y hacer visible el día de los seres polinizadores. Muchas gracias y felicidades a todas y a todos. Gracias.